Oh, 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 eh, eh, eh Dense en cielo, oh, 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 oh Cómo me duele mi gente, mi gente Mi gente, cómo me duele mi gente Siempre están en mi mente Me duele el corazón y pido adiós por su perdón Mi gente, cómo se pierde mi gente Muriendo valentamente Yo sueño un día de la libertad al amanecer ¿Qué le pasa a mi gente hoy? Es como se han perdido el corazón Se ha pagado ya el amor Que un día está ciudadano Y la vida ahora no tiene valor Y por nada te la quitan De repente, oh, de repente No hay nada malo en querer dinero hacer Pero el pobre está soñando con hacerlo fácilmente Fácilmente Y los de arriba y los que tienen el poder Se les ha olvidado porque se les puso al frente De la gente Mi gente, cómo me duele mi gente Siempre están en mi mente Siempre están en mi mente Me duele el corazón y pido adiós por su perdón Mi gente, cómo se pierde mi gente Muriendo valentamente Yo sueño un día de la libertad al amanecer Cómo se derrama sangre inocente Cómo hasta tus amigos te mienten Ponles algo de dinero en frente De seguro sin pensarlo te venden No puedes denunciar lo que está mal Si se sabe que la policía ha encubriendo estar Al que le ha pagado más Se me ahoga en llanto el corazón Al pensar en los niños que los matan En el vientre De las adolescentes Y el clamor de la sangre va elevándose Hasta el trono del Señor Fin de justicia Desconsoladamente Mi gente, cómo me duele mi gente Siempre están en mi mente Me duele el corazón y pido adiós por su perdón Mi gente, cómo se pierde mi gente Muriendo valentamente Yo sueño un día de la libertad al amanecer Cada día en la calle vivo el mismo drama Otro más que en la esquina recibió una bala Otra madre que su corazón se derrama Le quitaron a su hijo el que más amaba Llenándose las cárceles Muchos lamentándose Pero cuando salen no valoren ese chance Ahora salen con más trucos que antes La cárcel es una escuela elegante La culpa es del sistema penitenciario No busca ayudar ni corregir al presidiario O es el individuo que no hay forma de arreglarlo Que desde lo profundo su conciencia se ha dañado Solo me queda orar y esperar Que esta canción alguien la pueda escuchar Y me ayude a hacer algo Mi gente, cómo me duele mi gente Siempre están en mi mente Te duele el corazón y pido adiós por su perdón Mi gente, cómo se pierde mi gente Muriendo mal en la mente Yo sueño un día de la libertad al amanecer El tercer cielo Cómo me duele mi gente De la libertad al amanecer Donde ahí de la libertad al amanecer El tercer cielo Gracias.